Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 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 Me dijeron en la calle que por mi tu andas preguntando Ya no se que te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tu que me mantenga Deja ya tu jueguito, tu no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tu no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los gases Tampoco plancho tu ropa Si es lo que estas buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero si se darte amor Si lo que quieres es que esta encerrada Entonces no La respuesta a tu preguntas no Que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no Y no, que no, que no, y no Ya ya Tranquila mami Que yo estoy claro A estas cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que sientes y no le des mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como tu, tu Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estas buscando Tengo un hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los gases Tampoco plancho tu ropa Si es lo que estas buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero si se darte amor Si lo que quieres es que esta encerrada Entonces no La respuesta a tu preguntas no Que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no Que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no Que no, que no, y no, y no La respuesta a tu preguntas no Que no, que no, que no, y no Ya ya Hace tiempo me lo presentia Que tu me querias Y las intenciones que tenias Que por que me dejamos